Bueno, 20.57 minutos. A esta hora vamos a hablar uno de los temas también centrales y expectantes de la reunión de hoy con la Comitiva Nacional del Gobernador Rodolfo Suárez. Portesuelo del Viento, justamente fue el gobernador quien ayer dijo mañana vamos a llevar documentos. En algún momento se mencionaron 70 carpetas de documentos sobre Portesuelo del Viento. La información precisa la tiene Pablo Gerardi, que ya está del otro lado. Pablo, buenas noches. Hola Pablo, bienvenido. Dice Juli, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, realmente. Y en una tarea o en un trámite que no esperábamos, porque es cierto que Portesuelo del Viento es un conflicto abierto y una obra en curso, al menos en su etapa licitatoria, pero este paso de llevar prácticamente la totalidad de la documentación del estudio de la obra a Buenos Aires, a la sede del Ministerio del Interior, no estaba en los planes. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno? Va a demostrarle a la nación que, como ha insistido, es la obra más estudiada que haya tenido Mendoza y una de las más estudiadas del país? Claro, esto es para tratar de superar el conflicto con las provincias vecinas que objetan que no se ha hecho un estudio integral de impacto ambiental y social en toda la cuenca del río Colorado y el río Grande, de manera tal de objetar el proceso que busca Mendoza, concretar en estos tiempos de construir la obra más grande del siglo, que se ha llamado. Bueno, el gobierno de la provincia va y le pone en la sede del Ministerio del Interior, que conduce Guado de Pedro, todos los estudios para demostrarles que existe abundante trabajo realizado y que está, por supuesto, a disposición de las otras provincias. Allí están los estudios de al menos cuatro universidades, dos mendocinas, la Universidad de Cuyo y la Delegación Local de la UTN, y también la del Litoral y de La Plata, como dos universidades externas a Mendoza que participaron de estos estudios. Más allá de esto, recordemos que la provincia había ofrecido un fondo fiduciario que funcione como garantía por cualquier problema que haya en el manejo de la cuenca y también que se sumen las otras provincias al manejo del llenado y de la presa en sí cuando esté construida, de manera tal de que todo el coirco tenga participación en este proceso. ¿Será suficiente? No sabemos. Ese es el tema político que debe laudar el presidente de la nación por el diferendo de las provincias. Y también el próximo 28 de octubre deberá ser otro desembolso, varios millones de dólares, como una de las cuotas que está pagando la nación a la provincia y que lo hace con la obra Portesuelos del Viento. Pero me parece escuchar al gobernador Rodolfo Suárez, que más temprano nos enviaba una explicación del trámite que estaba realizando ante el Ministerio del Interior. En el día de la fecha presentamos en el Ministerio del Interior toda la documentación referida a los estudios de impacto ambiental de Portesuelos del Viento, realizados por la Universidad de La Plata, del Litoral, por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica. Lo presentamos en forma documental y además todo el soporte magnético en pendrive para que se le dé copia al resto de las provincias. De manera tal, demostrar que los estudios están hechos sobre Portesuelos del Viento, que es una obra de las más estudiadas en la historia de la Argentina, diría yo, donde beneficia tanto a la provincia de Buenos Aires, que van a incorporar más de 70.000 hectáreas de riego, con los beneficios que todo eso tiene, que significa que vamos a poder generar energía limpia, que significa que en tiempos de sequía el agua no va a ir al mar, sino que la vamos a acumular para el uso racional. Esto se suma a las actitudes que hemos tenido anteriormente, de compartir el manejo del agua, el llenado de la presa con el COIRCO, de haber ofrecido en su momento un fondo fiduciario de garantía. Es todo lo que estamos llevando adelante para que esta obra, en definitiva, que ya está en marcha, continúe por el camino que tiene que continuar. Bien, Pablito. Bueno, recordemos que ya está la licitación en fase de apertura de los sobres técnicos y, promediando marzo del año que viene, podrían abrir la oferta económica. De esta manera, probablemente, el gobierno de la provincia logre impactar al de la Nación y desmantelar el principal argumento que tiene la Pampa, fundamentalmente, que es la falta de estudios ambientales. Cambiamos de tema porque otro de los puntos que estaba en la reunión con el gobierno de la Nación era firmar otro desembolso de ayuda a las provincias. Hablamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, esta segunda pata de los instrumentos que decidió la Nación para asistir a las provincias en medio de la pandemia. Sí. Claro, la caída de la recaudación complicó a todas las jurisdicciones y, en este caso, va a desembolsar en tres cuotas 3.000 millones de pesos. Digamos que, con los 1.900 millones que ya había desembolsado en junio, está muy cerca del pedido que había hecho Mendoza, de 5.400 millones. Una ayuda imprescindible para la cartera que comanda Lisandro Nieri para tratar de equilibrar las cuentas provinciales. Recordemos que hace poquito, para pagar a Guinaldo, colocó una letra, un bono de deuda por 1.700 millones, la mitad de este monto. Así que va a venir muy bien y ha prometido el gobierno de Rodolfo Suárez que va a coparticipar la porción que corresponde a los municipios. Así que esta es una buena noticia para Mendoza. Muy bien, Pablo. Bueno, lo que se está aguardando, entonces. Esperaremos a ver qué novedades hay con Porto de Suelo. Lo que decías hoy es clave y es importante. Recordando que en algún momento se había hablado hasta de apelar al laudo presidencial. El laudo está pendiente, sí. Tendrá que existir. Si no hay pleno consenso o un laudo, no hay manera de seguir con un acuerdo dentro del Coyeco. Así que establecen las normas. Pablo, muchísimas gracias. Buenas noches para vos. Gracias, Pablo. Pues hasta mañana. Hasta mañana.